Y claro que sí, esta persona después de que descubres algo, viene corriendo a darte una explicación, a decirte toda la verdad. Pero aquí hay una gran condición que esta persona va a poner y es que tú le vuelvas a aceptar. Va a tratar de convencerte de una y mil maneras de que todo lo que sucedió tiene una explicación, bla, 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 te dirá todo lo que te tenga que decir. Yo no sé realmente qué fue lo que pasó, qué descubriste. Lo cierto es que esta persona viene, pero a suplicarte que por favor le des una nueva oportunidad. Esto va a ser más rápido de lo que te imaginas. Así que veamos el video juntos. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero y aspiro que las estén pasando muy, pero muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para el día de hoy. Hoy vamos a hacer una lectura primero que nada sacando unos mensajes, mensajes que puedan venir de la parte de tus guías, como puede ser que pueda ser también de esa persona especial que estás esperando o que estás invocando. Esto es por ley y justicia divina. Lo que pueda suceder y lo que podamos ver ahorita en esta lectura nos dicen los guías que puede ser esto por ley y justicia divina. Así que vamos a ver qué otra cosa nos pueden estar hablando nuestros guías o esa persona especial. Descubres algo y tendrá que decir la verdad. Aquí se está notando que entonces le podría estar yo leyendo quizás a alguien que ha descubierto algo y que no le va a quedar más remedio a esa persona que decir la verdad. Pero vamos a ver, pues, porque esto no necesariamente es para todo el mundo, para esta lectura. Esto puede ser para algunas personas, para algunos de ustedes, no para todo el mundo, ¿ok? Así que vamos a ver si esta lectura concuerda o tiene algo que ver con esto que nos están diciendo los guías. Que descubres algo y esta persona tendrá que decirte la verdad. Puede ser que le esté leyendo entonces o le vaya a leer a alguien en la que ha descubierto ya algo. Y entonces, oye, mira, se complica la cosa, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa te dicen por ley o por justicia divina. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Vamos a ver entonces. Sí, señor. Vamos a reflejarlo en esos dos mensajes. ¿De acuerdo? Pido a mis guías, por favor, que me ayuden en este sentido y que me hagan clarificar bien esta lectura. Con muchísimo cariño, con muchísimo amor y sobre todo con muchísimo respeto. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este preciso instante. Tú estás, pero lo que se llama bastante, bastante golpeado o golpeada, mi querido o mi querida. Pero sí que te lo voy a decir. Esta persona es cierto. Esta persona pudo haber cometido algo mejor, alguna falta. Y ahora está como tomando una decisión. Aquí hay un arrepentimiento, como lo quieras llamar. Aquí hay un arrepentimiento muy grande y esta persona sí que no va a poder negar algo que ha hecho, que te ha dicho, que ha pasado, que ha hecho bajo cuerda, bajo, detrás de bambalinas, detrás de, sí, señor. Esta es una persona que en verdad hizo algo y necesita entonces ahora explicarte. Pero fíjate tú que esta persona viene a explicarte, pero con la condición, con la, con la, vamos a decir, con la condición, pues, pongámoslo de esa manera. De que realmente le perdones y que todo vuelva a estar como antes. Esta es una persona que sí te lo va a, sí que te lo va a tener que hablar, sí te lo va a tener que decir, porque también tú estás de verdad con el corazón partido. Descubriste algo que verdaderamente te está haciendo mucho dolor, te está dando muchas lágrimas, mucha, mucha, mucha tristeza, mucha melancolía. Tienes muchas dudas de todo esto que pasó. Tú no te esperabas que esta persona llegara a cometer eso que cometió, pues, eso de la cual estás tú descubriendo. Eso tú no te lo esperabas para nada. Pero son las cosas de la vida, pues, vamos a decirlo así, son las cosas de la vida. Y finalmente lo descubriste, palabra cierta. Y ahora quizás ahora esta persona con mucha decisión viene ahora a plantar, quiere hablar, le ha hablado a alguien, dice o alguien le ha convencido a esta persona de que lo mejor que puede hacer es volver a donde tú estás, darte todas las explicaciones que te tenga que dar, pero viene, como decir, con la esperanza de que le puedas perdonar. Esta persona viene a que le perdones. Esta persona quiere volver porque estás tú de verdad que no te la puedes acabar con 10 espadas encima y después en tu corazón 3 espadas más. O sea que lo tuyo ha sido pensar, pensar y reflexionar y volver a pensar cómo es posible que me haya pasado esto, cómo es posible que esta persona me haya hecho esto, cómo es posible que yo haya descubierto esto. Y pare usted de contar. Sabrá Dios qué fue lo que descubriste, sabrá Dios qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que sí que te lo digo, sea lo que sea, esta persona viene a darte una explicación. Esta persona ya lo tiene decidido, que viene a dar una explicación. Vamos a seguir sacando cartas. Mira, si es cierto que se portó muy mal, es como de esas personitas que tiran la piedra y esconde la mano. Es de esas personas que son los zorros viejos que pierden el pelo, pero no las mañas. Esta es una persona que siempre te tenía engañado o engañada en algo. Algo pasaba, algo estaba sucediendo, que estaba haciendo esta persona por detrás y definitivamente como que llegó el momento de descubrir. Sin embargo, vuelvo y te lo digo, esa persona lo reconoce, viene a hablarte con la verdad, viene a decir todo lo que pasó. Sí que lo reconoce. No se va a quitar culpas. La única condición que esta persona está poniendo es que vuelvas otra vez, porque fue la primera carta que salió, ¿no? O es la primera carta de esta tanda. Lo que esta persona quiere definitivamente es que tú le vuelvas a aceptar, que le perdones otra vez. Quiere, con este haz de bastos, reiniciar de nuevo la relación. No creas, esta persona no ha dejado de conectarse. Es una persona que está todo el tiempo pendiente, tiene mucho miedo, tiene pánico de que tú de verdad ya no quieras volver más con esa persona. Va a buscarte, va a rogarte, va a suplicarte, va a decirte que le entiendas, que no, no lo va a negar. Olvídate, no lo va a negar. Ahora, yo estoy pensando, mira, quiere volver otra vez a materializar esta relación. Eso es lo que quiere. Quiere es que le perdones. Viene a hablarte con la verdad, a decir la verdad, pero con la condición de que le vuelvas otra vez a perdonar. Y esto, entonces, se está haciendo, sí, se está haciendo por ley divina. Esta persona tiene que pasar por esto, tenía que pasar por esta situación, porque ahora se le está haciendo bastante duro y difícil. Tú no sabes de la manera como esta persona ahora está sintiendo que ya tú le vas a dejar de querer. Está arrepentidísima de lo que hizo y necesita que tú le comprendas, que le entiendas. No, no ha dejado de conectarse. Aquí se ve esta persona muy conectada, buscándote todo el tiempo o va a buscarte todo el tiempo hasta que tú le puedas dar la garantía, yo diría, de que le vuelvas otra vez a aceptar. Esta persona dirá lo que tenga que decir, lo que tenga que decir, lo tendrá que decir con una sola condición de volver otra vez, de que vuelvas otra vez con esa persona. No, no, no puede evitar el sentimiento de sentirse como está ahorita en este momento. Sí, señor. Y esto viene más rápido de lo que te imaginas. Si tú terminaste ahorita una relación por esta misma situación, te lo tengo que decir, que esta persona está por volver en días. Yo diría que en horas. Esto está prontito, prontito a que venga a decirte esa gran verdad. Solo con una gran condición y la única condición que hay es que vuelvas otra vez con la persona. No puede estar sin ti. Ya se ha dado cuenta que no puede. Y esto de verdad, estos son karmas que esta persona está pagando, ¿sabes? Por ese dolor que tiene ahorita, esa sensación de que siente de que ya ha perdido todo contigo. Tú quizás te dolió mucho, te dolió tanto, que no sabemos inclusive si tú le puedas perdonar. Ese es el gran problema que tiene esta persona. Que lo que menos, lo que, lo que, el dolor, el miedo, yo diría, el miedo, el pánico que tiene esta persona es que tú no le vayas a poder perdonar lo que te hizo. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Yo te veo a ti aquí como esperando también. Aquí te veo como esperando algo. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que, qué es lo que termina de ocurrir. A ver qué tanta verdad te va a decir y a ver hasta dónde tú vas a aceptar de nuevo esta relación. Por supuesto, todo también va a depender de lo que haya pasado, ¿no? Porque si es algo muy, pero muy, pero muy re que te contra grave, yo no sé si tú vayas a volver a aceptar. Sin embargo, ojo, vemos corazones, no sabemos y eso es solamente tu decisión. La decisión es tuya. Así que si vendrá a darte la cara, ya lo vas a ver que sí, porque no va a poder aguantarse más. Ese remordimiento que tiene también en su corazón y que sabe que mientras más pasa el tiempo, más tú te vas a ir desencantando de esta persona y esa persona no lo va a poder, no lo va a poder aceptar. Uno, dos, tres, tres arcanos mayores hay aquí en esta situación. Tres arcanos mayores. Así que vamos a ver qué pasa entonces más adelante y quédate tranquilo, tranquila. No te muevas, te quedas como esto, esperando nada más a ver qué pasa. Y mientras más tiempo pase, yo sé que más tú te vas a sentir desencantado con esta persona o desencantada. Sin embargo, viene a hablarte. Ya después de que te hable y te diga todo lo que te tiene que decir, todas las explicaciones que te va a dar, ya tú verás si le vas a dar la oportunidad. O no, ya eso es tu decisión. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos.